Desde la clínica Concebí, veamos momento fértil con nuestro experto en fertilidad, el doctor Luis Noriega Osses. Y nuestro especialista, por supuesto, en fertilidad, el doctor Luis Noriega Osses, nos recibe por esta vía siempre tan positivo, agradeciéndole por estar aquí, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo estás? Yana, como siempre, como todas las semanas contigo, gracias a tu público, gracias a tu programa y con toda la disposición del mundo. Encantadísimo. Gracias, doctor Luis Noriega, por siempre orientarnos acerca de estos temas en su espacio Momento Fértil. Hoy vamos a conversar sobre un tema básicamente de la mujer. ¿Qué pasa cuando una mujer ha sido sometida a un tratamiento oncológico y todavía no ha sido mamá y se quiere proyectar? ¿Ella podrá ser madre? Bueno, es una pregunta, digamos, interesante en el sentido de que tenemos que partir a lo siguiente. Antiguamente, 10, 15 años atrás, 20 años atrás, el cáncer mataba y, digamos, mucha muerte había. Actualmente, los tratamientos oncológicos son bastante efectivos y nos permiten una sobrevida completamente normal a las personas. Por lo tanto, tenemos que entender en cuenta de que la parte preventiva, los exámenes preventivos oncológicos son básicamente importantes. Y cada día se encuentran muchas más mujeres con lesiones, pero con tratamientos efectivos al 100%. Definitivamente, la reproducción asistida es una alternativa que nos permite que la mujer pueda guardar óvulos antes de los tratamientos oncológicos. Antes que una persona por un cáncer de mama, de ovarios, etc., fuera sometido a una quimioterapia o radioterapia o tratamiento quirúrgico, actualmente tenemos la opción de dar estímulos rápidos, tratamientos de inducción de ovulación muy rápidos, incluso mientras esperan los 10, 15 días de su tratamiento para empezar a guardar óvulos. Entonces, guardamos su fertilidad y probablemente después de 4, 5, 8 años que se libre de enfermedad, a los 30, 32 años la señora tiene sus óvulos para poder hacer su embrión con la pareja que tenga y poder lograr su embarazo. Existen tratamientos quirúrgicos interesantes como la suspensión de ovarios, es decir, convencionalmente los ovarios los levantamos hacia la parte más arriba del cuerpo y los bloqueamos cuando hacemos la quimio y radioterapia. ¿Es probable? Es probable, pero no siempre es efectivo. O sea, ahora, cuando una persona hace un tratamiento oncológico, llámese quimio o radioterapia, la pregunta es, ¿quedo realmente inferno? Y la respuesta es no siempre. Hay mujeres que han recibido quimio y radioterapia sin ninguna protección ni nada y al terminar su tratamiento y a los 3, 4 años están embarazadas como sin ningún problema. No estamos hablando de casos puntuales. En general, entendemos de que hay una alteración en esa respuesta ovárica. Entonces, una de las formas de guardar sus ovos, y eso es el mensaje que siempre hay. Nosotros siempre tenemos, digamos, el contacto directamente con el oncólogo, porque hay que ver la agresividad de la enfermedad, ¿no? Hay tratamientos que tienen que hacerse ahora, no mañana. Ahora, existe también mucha parte experimental, ¿no? Como, por ejemplo, yo puedo sacar un pedazo de tejido ovárico y guardarlo, crío, conservarlo, y después de 5 años, descongelarlo, ponerlo en el cuerpo, en la mujer, y crear ovos. Hay mucha ciencia que todavía está dando pequeños resultados, pero todavía no es de uso frecuente y común. O sea, hay mucha ciencia que todavía o aún es experimental. Definitivamente, yo me imagino que de acá a 10 años, ya no me importará guardar nada, porque yo tengo mi célula madre, o mi célula, mi corpusión genética de mi pelo, de mi piel, de donde sea, y con eso puedo crear o hacer, digamos, la parte femenina genética y tener mi bebé, sin necesidad de tener óvulo donado y estar guardando las células ováricas desde ahora, ¿no? Lo que viene por delante es muy grande. Estamos hablando de lo que existe en ese momento, pero tampoco podemos cerrarnos en creer de que ya, vamos a hacer trasplantes de útero, vamos a hacer trasplantes de ovario, un momentito. Se va a poder hacer, probablemente, ya hay trasplantes de útero, pero ¿cuántos hay en el mundo? Ya hay trasplantes de tejido ovárico, saco el tejido, lo guardo, lo congelo, después lo descongelo. Está en fase experimental. ¿Hay nacimiento? Hay nacimiento. Pero todavía no estamos en el uso tan frecuente y fluido para dar resultados. Así es, doctor. Bueno, palabras esperanzadoras, como siempre, del doctor Luis Noriega Oces, y a ustedes recomendarles que siempre hagan consultas, por supuesto, y se asesoren bien. El doctor Noriega los puede estar atendiendo a través de virtualarroganoriegaosis.com para cualquier consulta. Y, por supuesto, en la clínica conseguir. Muchísimas gracias, doctor. Yana, al contrario, muchísimas gracias a ti por permitir informar a la población, a la gente de tu programa, a la gente que te sigue. Yo creo que la medicina preventiva es el éxito del futuro del mundo. Así es, doctor. Con este granazo de arena estamos contribuyendo, entonces, a la salud de toda nuestra población. Le agradezco muchísimo que esté muy bien. No, al contrario, te agradezco a ti y hasta la próxima semana. Así será, doctor. Gracias. Gracias.